Este próximo viernes, 2 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, Salones Cervantes abre sus puertas para acoger una nueva edición de Expo Comercio. Un total de 18 comercios de campo de criptana estarán presentes para ofrecer al público una amplia selección de sus productos, tal y como han explicado durante la rueda de prensa de presentación de esta nueva edición, que se celebrará desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de febrero. Francisco Luterón, presidente de la asociación, ponía en valor la importancia de este Expo Comercio y las novedades que ofrecerá. Van a estar representados prácticamente todos los sectores. Vamos a estar desde informática y telefonía móvil, desde moda y complementos, desde jardín, desde digital también en el tema de imprenta, vamos a tener joyerías, o sea, representados todos los sectores que hay en campo de criptana. Una de las cosas es que vamos a tener servicio de guardería. Todas las personas que vayan con niños van a tener la posibilidad de dejarlos allí con monitores y mientras pueden dar una vuelta tranquilamente a Expo Comercio y tranquilamente mirar todo lo que se ofrece. Es una de las características principales que tenemos. Va a haber sorteos, cada uno de los participantes individualmente va a tener sus propios sorteos, aparte de que va a haber un sorteo general para todas las personas que vayan, de un valor de 100 euros, también un chica regalo para gastarse allí en Expo Comercio. Novedades que vienen a sumarse a la oferta de productos tanto de outlet como de nueva temporada. Asimismo habrá un especial Bodas y Comuniones. Un escaparate con lo mejor del comercio criptanense que tal y como destacaba Antonio Lucas Torres, se reinventa cada día para ser más competitivo y adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia de la cercanía y el trato personalizado. Diría que el comercio de Campo de Cristana cada día es más competitivo, que se ha adaptado a los tiempos y lo vamos a ver en este Expo Comercio, donde vamos a ver un comercio moderno, un comercio actual, pero también un comercio cercano, que nada tiene que ver con lo que se nos ofrece a través de las grandes superficies. En esta línea y de cara a seguir promoviendo nuevas herramientas, Lucas Torres destacaba que en un plazo de dos meses la asociación contará con una nueva sede. Una nueva instalación que viene a sumarse a las medidas de carácter económico y fiscal impulsadas por el Ayuntamiento y dirigidas al sector comercial. Todas las bonificaciones para los comerciantes de Campo de Cristana, esa gran bajada de impuestos, la mayor de la historia en materia de comercio de Campo de Cristana y que venían dentro del plan GENERA. Y la otra gran herramienta tendrá lugar, podremos inaugurarla dentro de aproximadamente dos meses, que son las nuevas instalaciones de la Asociación de Comercio, que estarán dentro del Centro de Competitividad Empresarial Escuela de Catadores y que desde luego va a tener todas las herramientas digitales para hacer una oficina más moderna, con más herramientas, con más servicios a todos los comerciantes y por ende a los criptanenses y a todos los vecinos. Finalmente, desde la Asociación invitan a todos los criptanenses y vecinos de la comarca a visitar Expo Comercio, que como les recordamos, estará abierto desde este viernes 2 y hasta el próximo domingo 4 de febrero, en horario de 10 a 2 del mediodía y de 5 a 9 de la noche.